La dinámica que hacemos de programación sin ordenador lo que intenta trasladar al alumno es que aprenda los conceptos básicos de programación pero sin estar mediatizado por un ordenador. Al principio hay mucho escepticismo porque cuando dices que vas a intentar enseñar o explicar dinámicas de programación sin utilizar un ordenador y solo usando vasos de plástico la gente no se lo cree. La gente se lo va queriendo más y de hecho luego la dinámica lo que cuesta es incluso parar. ¿Listos? Segunda integración ¿cómo ha sido? ¿Qué generas de integración? Disciplina, solidaridad, orden, un poquito de empatía. Este taller lo que ataca es poner a los alumnos en el lugar de ser un técnico de estar programando y resolver un problema a través de la codificación. La vida es una de las dos. ¿Habíamos alguna restricción sobre el uso de colores? No había dicho nada. Ni un equipo haya dicho nada. No había dicho nada de los todos, sí. Gracias. 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 Gracias.